La Escuela 690 La Escuela 690 La Escuela 690 A ti te estamos logrando Y desde lejos te estoy dedicando De lo más profundo del corazón Y desde lejos te estoy dedicando Y desde lejos te estoy dedicando Y desde lejos te estoy dedicando Y desde lejos te estoy dedicando